Hay momentos en la vida que ya no puedo más Hay momentos de tristeza y soledad Hay momentos en la vida que antes son leídas En medio de la tristeza y del dolor Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo En medio de la angustia y la tristeza Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en los momentos de tristeza Yo soy la luz Y alumbra tu camino Si te has cansado yo te ayudo a caminar Yo estoy contigo Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y soledad Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y soledad Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y soledad Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y soledad Me da un時間 Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y soledad Yo estoy contigo en los momentos de tristeza y soledad Yo soy la luz Y en tu brazo cantito, si estás cansado yo te ayudo a continuar, solamente es vueltas de él, y te voy a cumplir, yo estoy contigo en el asesuo enfermear, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo quiero ir a caminar, yo estoy contigo. Amén. Hemos tratado de seleccionar cantos que puedan ayudarnos a seguir adelante, no una mal cualquier cosa. Y un día encerrado en mi casa empecé a pensar de lo bueno que Dios ha sido conmigo desde el día que yo me entregué. Y pensando en la clase persona que yo era antes de conocer al Señor. Yo llegué al Señor muy joven a mis 16 años, pero a mis 16 años yo era todo un pandillero, ya un líder de pandilla, ya conocía todo el tipo de drogas, ya conocía muchas cosas. Pero a mi corta juventud, el Señor tiene misericordia de mí, el Señor me lo va a dar a su servicio. Y muchas veces, muchas veces por la ventana de la casa a medianoche, mi mamá se sentaba y se asomaba por la ventana a ver si su hijo llegaba. Y muchas veces llegaba yo y encontraba a mi madre dormida en ese lugar. Y cuando yo despertaba simplemente me decía, mi hijo, te estás esperando. Y muchas veces, hermano, ella se levantaba temprano a pesar de mis loqueras, a pesar de mi dormidición. Y ella me decía que me amaba. Y me decía, ay ande, amigo, que un día va a cambiar tu vida. Me acuerdo que un día en la casa me habló de Dios y me dio tanto coraje. Le dije, señora, ya estoy harto de su Dios, estoy harto de su Evangelio. Estoy cansado que cada día que yo estoy aquí en la casa usted está atrás de mí solamente diciéndome que Dios me ama y que Él quiere cambiar mi vida. Ya estoy harto, déjeme en paz, por favor. Y mi mamá me dijo, yo nunca voy a dejar de hablarte hasta que un día te mire predicando esta palabra. Y no es que eso nunca se le va a conceder. Pero ese momento se le concedió un día a mi mamá. Y ahora predico y glorifico el nombre del Señor. Gracias, Señor. Y ahora sí tengo que grabar. Decir tan frente que la mamá venía a su cabeza y se acuerda de lo que Dios hizo en mi mamá. Y pensando en qué grabar nació esta canción, este canto. Estamos trabajando en él, todavía no, no lo terminamos. Y Anel creo una vez lo ha tocado conmigo, pero voy a cantarlo. Yo quiero que lo escuches. Y yo quiero que lo escuches. Ella pasaba la noche en una mecedora vieja. Mirando a la luz de la luna a través de la ventana. Esperando que su hijo rebelde regresara. Y así se quedaba dormida hasta rayear el alba. Dime por qué, Señor, quise sufrir a mi madre. Dime por qué, Señor, quise sufrir a mi madre. Dime por qué, dime por qué, Señor. Dime por qué, una mañana muy fría. Yo no había llegado a casa. Encontré a mi madre dormida en su mecedora vieja. Dime por qué, Señor, quise sufrir a mi madre. Me acerqué para estrecharla entre mis brazos. Y para siempre se quedó dormida esperando mi llegada. Dime por qué, Señor. Dime por qué, se sufrir a mi madre. Dime por qué. Todo fue un sueño, desperté aquella mañana, me fui a buscar a mi madre hasta su merecedora vieja, me acerqué y se sonrió conmigo. Hijo, te estuve esperando y por fin has regresado. Gracias Señor Jesús por el amor de mi madre. Ella es muy buena conmigo y siempre te pide por mí. Guarda por siempre a mi viejita querida. Guarda Señor, guarda Señor Jesús a mi viejita querida. Ella es muy buena conmigo y siempre te pide por mí. Guarda Señor Jesús por el amor de mi madre. ¡Gracias!